Este bicho que está en mi cabeza y en mi guarda se llama Álvaro Oquete y así es, tiene muchos, muchos, muchos ojos. Este es la cola, este es la cabeza, este es un pie, este es el otro pie, este es el otro pie y este es el otro pie. Ven y acá se le rompió un poco la cabeza pero no importa. Adiós, bulto ser tón.